y estamos viendo este nuevo video y muchos vídeos y muchos videos hice el vídeo para hacer aquí él muy ¡Deténgan las pinelas, hermanos, gente! ¡Deténgan las pinelas! ¡Deténgan las pinelas, hermanos, gente! ¡Ya! Voy a poner así. Bueno, les voy a decir que es super gigante. Bueno, super gigante en el canal, dale un like. Y saben que cambié mi nombre. Les dije en el otro video, pero ya lo he borrado hace ahorita. Pero saben que no haré muchos videos porque se me descomprinará el desnuda. Bueno, adiós. Suscríbete al canal y tenéis muchos likes. Y apóyame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!